Comunidad. Todos sabemos que el género del terror había caído en la mediocridad por muchos años, presentándonos películas aburridas, chafas y sin sentido. Pero sobre todo, películas que no asustaban a nadie. Hasta que por fin, en el 2013, llegó el conjuro para cambiar las cosas. Su director, James Wan, puso la vara alta de nuevo y demostró con películas como Saw e Insidious que si amas el género del terror y te esfuerzas, puedes entregar cosas que valen la pena, pero sobre todo, películas de terror disfrutables. Y es precisamente gracias al éxito de esa película que desde algunos años hemos tenido un resurgimiento del género. Evidentemente, no a todos les llegó el memorándum de que hay que esforzarse y hay personas que siguen trayendo basura y vergüenza al género de terror y a las salas de cine. Sí, te estoy hablando a ti, Vadir Derbez, y tu exorcismo del séptimo día, de la cual, por cierto, hablaremos mañana porque no quiero arruinarles su dominguito. Si somos honestos, la gente recuerda con cariño El Conjuro porque es una película de terror atmosférica, oscura, aterradora, pero sobre todo, muy densa. En cambio, la nueva entrega, El Conjuro 3, El Diablo Me Hizo Hacerlo, es apenas atemorizante. ¿Está lleno de sustos mal logrados como este? Vemos a Arnie mirar la pared y al voltear, ¡uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! Ni Pepillo Origel se asusta tanto de ver una mujer en su casa. Pero lo peor de este tipo de sustos es que ya te los esperas. Ya sabes por el manejo de cámara lo que sigue. Y ese manejo de cámara lo hace predecible y no logra que nos asustemos. De hecho, esta más que una película de miedo, es una película de suspenso. Y es que desde el título estamos listos para asustarnos. El diablo me hizo hacerlo. Desde el título uno espera posesiones demoníacas o algo que tenga que ver con el demonio. Pero no. La película es un thriller de investigación y eso lo hace frustrante. De hecho, más que una película del Conjuro, parece un episodio de Supernatural. En vez de los Warrens, estamos viendo a los Winchesters. Y estos cambios de tono se deben a que El Conjuro 3 no está dirigido por James Wan, sino por un imitador de su estilo, Michael Chávez, el que nos trajo La Maldición de la Llorona. Y no sé ustedes, comunidad, pero creo que esta franquicia se ha desgastado mucho por tanto spin-off. Al igual que en las películas anteriores, nuestros protagonistas son los Warrens. Pero no solo nos vamos a enfocar en sus hazañas, también nos vamos a enfocar en su historia de amor. Y si te preguntas, ¿por? Es porque al final el amor lo va a vencer todo, incluso al demonio. Y no, no es broma. En esta película, el poder del amor lo vence todo. La película se basa libremente en una historia real. En este caso, la primera vez que se utilizó la posesión demoníaca como defensa en un juicio por asesinato. En los años 80, un joven de nombre Arnie Cheyenne Johnson asesinó a su casero, Alan Bono, y para obtener la absolución del delito, utilizó la defensa de posesión demoníaca. Le dijo al juez, el diablo me hizo hacerlo. Pero me estoy adelantando. Todo empieza en esta casa cuyas paredes están rasguñados por una bestia. Los Warrens fueron llamados para documentar el exorcismo de David Glatzer, este niño de 8 años que se le ha metido el espíritu de un contorsionista. A la casa llega un sacerdote con demasiados guiños visuales a el exorcista. Y en pleno exorcismo, Arnie le dice al demonio que deje a su cuñado en paz y que lo tome a él. Y sacarrácatelas. Así sucede. Y de verdad, comunidad, esto no tiene ningún sentido. Si lo que necesitas es el alma de un niño, ¿por qué lo dejarías para meterte en este güey? Más tarde nos explican que se necesitan tres almas, y una de esas almas es la de un niño. Así que esto es una tontería, y también es una tontería lo de las paredes. Se ve padrísimo, pero en serio, un niño pasa y hace esto... Después cuando nos explican quién es la culpable, esto no tiene sentido. ¿Cómo tampoco tiene sentido que el mal tire el cereal, se le aparezca en una ventana, o que ponga todo rojo? Ya le dio su alma. No hay ninguna necesidad de nada de esto excepto asustarnos a nosotros, a la audiencia. Y no sé ustedes, pero a mí un cereal que se cae no me asusta mucho. Luego nuestro protagonista se molesta mucho porque el director se copia el video de Apex Twin y apuñala a este hombre 22 veces. Parece que el 22 es un número importante porque nos enteramos que otra chavita fue apuñalada 22 veces, pero al escritor se le olvida explicar esa importancia. Luego, para asustarnos mucho, mientras Arnie espera su sentencia, cosas horribles le pasan en la cárcel. Le apagan la luz, y este hombre le canta... Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y es así como la película se convierte en una investigación. Los Warren deben de hacerla de detectives, buscando pistas, reuniendo información, e incluso ayudando a la policía a encontrar a una chavita desaparecida. Y digo, entiendo que necesitemos variedad, pero ¿quién carajo quiere que el nuevo conjuro sea una novela policiaca? Luego, encuentran un tótem, van con un padre retirado, y es así como conocemos a la villana, la ocultista. Que pudo haber sido algo cruel y aterrador, pero está increíblemente subutilizada. No le sacan provecho. De la nada, Lorraine dice que la ocultista sabe quiénes son, y yo me pregunto, ¿cómo? ¿Por qué sabía quiénes son, cómo se apellidan, incluso dónde viven, para mandarles un tótem, si nunca habían oído hablar de ellos? Y miren, me gusta la idea de regresar a las películas de los años 80, donde el terror eran cultos, demoníacos, brujas que tenían que ver con el diablo, pero la manera en la que se desarrolla esta trama es muy torpe. Todo esto sucede porque esta niña estaba muy aburrida y como no había internet para hacer TikToks, decidió hacerle un culto al diablo. ¡Claro que sí, campeón! ¡Lo que tú digas! Y miren, no todo en la película es un fracaso. De hecho, hay algunos momentos bastante bien logrados con la música, los movimientos de cámaras, pero son muy pocos. La película sufre por un mal guión, por una mala escritura. Especialmente cuando se revela todo lo que estaba sucediendo y el por qué. Cuando nos enteramos de por qué está pasando lo que está pasando, realmente es muy estúpido. Y eso le quita impacto a la película. Y otra cosa que no ayuda mucho es que estemos constantemente brincando de una cosa a otra. Historia de amor de los Warren, brincamos a la cárcel, de ahí brincamos otra vez con los Warren en un bosque, de ahí brincamos a otra cosa y así estamos constantemente brincando de un lado a otro. Y esa falta de ritmo le quita contundencia a la historia. Cuando los eventos suceden, no son tan impactantes. Pero lo peor es el tercer acto, es el más flojo. Esta escena parece copiada del resplandor y el final es una mafufada. Que el demonio se salga porque Lorraine te ama. Si le hubieran puesto un poco más de tensión, un poco más de suspenso y si le hubieran echado un poquito más de imaginación, la verdad es que la película hubiera sido disfrutable. Pero eso de que el poder del amor lo salva todo, muchos de los sustos, los jumpscares no funcionan. Y quizás si este no hubiera sido el conjuro 3, quizás si este hubiera sido otro spin-off hubiera funcionado más. Pero el problema es que siempre la compararemos con su predecesor, que sigue siendo una de las películas de terror más brillantes y aterradoras. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Para mí, es un meh. No la odié, pero tampoco la disfruté. Un 6.